El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en materia de requisitos para otorgar licencia de aportación de armas. Gracias, presidente. Adelante, senador. Compañeras senadoras, compañeros senadores, hoy el Grupo Parlamentario del PRD presenta una iniciativa de un tema sustancial en el combate a la inseguridad, un tema que se vincula con el uso de armas de fuego. Concretamente, en esta iniciativa nos referimos al otorgamiento de la licencia de aportación de arma. Conocemos de sobra las consecuencias de la legislación laxa en materia de aportación de armas de fuego, lo que sucede en Estados Unidos, lo que ha dejado a muchas personas heridas y, por supuesto, también, ha cobrado vidas humanas. Ya en otra ocasión, en otras oportunidades, el Grupo Parlamentario del PRD ha planteado iniciativas referentes al tráfico ilícito de armas, a aumentar las penas por el uso ilegal de armas de fuego, a la necesidad del registro de armas extraviadas, robadas, destruidas, así como al tema de la importación y exportación de las propias armas de fuego. Hoy quiero llamar su atención porque nos vamos a concentrar en la licencia de aportación. Hoy, para tener una licencia de aportación de arma de fuego, dentro de los requisitos del artículo 26, se señala no haber sido condenado por delito cometido en el empleo de armas. Entonces, pues es muy restringido, pues, se pudo haber cometido cualquier delito sin emplear armas de fuego. Les voy a poner algunos ejemplos. Miren, en los registros de homicidio doloso del secretariado ejecutivo 2019, homicidio doloso 22 mil, de los cuales sólo 15 mil se cometieron con armas de fuego. Quiere decir que el universo de 2 mil 150 con arma blanca, 3 mil 898 con otros elementos y 597 que no se especifican, no serían óbvice para obtener una licencia de aportación. Lo mismo en el caso de lesiones dolosas, lo mismo en el caso de feminicidio, se podría cometer feminicidio y no sería un obstáculo para obtener una aportación de arma de fuego. Y así podría seguir yo con todo el catálogo de delitos, hasta los de violencia familiar, cualquiera, el que ustedes consideren, mientras no apareciera el elemento de arma de fuego. Entonces, lo que estamos proponiendo en el grupo parlamentario es la modificación a este artículo 26 en el inciso D para que diga no haber sido condenado por delito doloso. Es muy diferente a no haber sido condenado por delito cometido con el empleo de armas. Así que hoy llamo la atención de todos los grupos parlamentarios para que sumemos esfuerzos en esta tarea de despistolizar a nuestro país, a la sociedad civil, despistolizar a la sociedad civil. Y estoy convencido que con eso se van a reducir muchos de los índices de violencia en una buena parte, no es la única solución, pero en una buena medida. Tenemos una legislación muy laxa en materia de portación de armas de fuego. Hoy es la propuesta del grupo parlamentario del PRD sustituir esta mención del inciso del artículo 26 para que se refiera a cualquier delito doloso, no necesariamente delito cometido en el uso de armas de fuego. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, senador Miguel Ángel Mancera. Senador Víctor, ¿con qué objeto?